En esta mañana reclamen eso, Señor, que como lluvia tu presencia caiga en mí. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Que como lluvia tu presencia caiga en mí. Que con cada respiro yo te pueda sentir. Que como lluvia tu presencia caiga en mí. Donde vaya, Señor, que como lluvia tu amor caiga en mí. Donde vaya, Señor, que como lluvia tu presencia caiga en mí. Donde vaya, Señor, que como lluvia tu presencia caiga en mí. Donde vaya, Señor, que como lluvia tu presencia caiga en mí. Santo Dios, no puedo escribir lo que hay dentro de mí. Donde vaya, Señor, que como lluvia tu presencia caiga en ella. caiga en mí que con cada respiro yo te pueda sentir que como lluvia tu presencia caiga en mí no te vayas Señor que como lluvia tu amor caiga en mí Santo Dios no puedo escribir lo que hay dentro de mí mi corazón en ti ha desplazado en tu presencia en tu presencia Santo Dios no puedo escribir lo que hay dentro de mí mi corazón en ti ha desplazado Santo en tu presencia en tu presencia en tu presencia y como lluvia tu presencia caiga en mí que con cada respiro yo te pueda sentir que como lluvia tu presencia caiga en mí donde vaya Señor que como lluvia tu amor caiga en mí te adoramos Señor te adoramos Señor te adoramos Señor y seguimos adorando al Señor con esa alabanza que dice tengo un perfume que es solo para ti te adoramos Señor